Y dirigentes de las pesqueras agrupadas en la FESIP llegaron hasta la Intendencia para recalcar su preocupación por el aumento. Los despidos que ha sufrido el sector aseguran luego del terremoto. Para los dirigentes durante este periodo ya son más de 500 las personas que han perdido su trabajo en Talcahuano, Tomei y también Coronel. Esta mañana fueron recibidos por el Gobernador, pero ya consiguieron que el miércoles tengan una reunión con la Intendenta Jacqueline Van Rieselverge. Estamos dispuestos a unar fuerza con distintas entidades a nivel pesquero para tratar de apalear y mitigar lo que son los despidos masivos. Hay una realidad, hay una realidad que está quedando gente sin trabajo y buscar soluciones. Dirigirnos hacia el gobierno y decirle, oiga, alguien tiene que darnos un apoyo.